Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Deciros que las audiencias de Salame siguen subiendo según se acerca la final según se acerca el último día de este programa para empezar ya han sacado más de un 14% con el Salame Naranja con toda la polémica de Raquel Boyo y con las disculpas previas unas disculpas que yo creo que nadie se ha creído y en redes sociales, digamos hasta los propios seguidores del formato están en contra de esas disculpas, ¿no? O sea, que tremendo todo lo que se ha liado aunque ahora parece que el programa se centra otra vez en Supervivientes en Ginés, en Yaisa y en todas estas historias que hay con este concurso que también está ya en la recta final Los concursos de Telecinco están subiendo por la tarde y luego por la noche la serie Pueblo se ha descalabrado al 10% por culpa de Max Singer en Antena 3 que está liderando holgadamente con un 18 que por cierto uno de los concursantes ha sido el Rubius un mítico youtuber que ha llamado mucho la atención que salió en televisión en la 1 los datos siguen siendo los habituales destacando sobre todo la promesa que sigue con marcas del 12% liderando su franja horaria y también destacando los datos de estabilidad en la tarde que siguen en torno al 10% ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Ana Rosa Quintana sigue pasándolo bastante mal para sacar buenos datos en la mañana Aruz sigue siendo el líder y bueno, no hay más novedades Comentad, opinad, suscribidse Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, chao